Muy buenos días compañeros en el estudio, hoy nos encontramos en la carretera que conduce desde Chalatenango hacia San Salvador, donde el paso está completamente bloqueado a la altura del puente Moto Chico. Las fuertes lluvias del día de ayer provocaron que el cauce del río incrementara y como podemos observar a mis espaldas, el río ha subido considerablemente, lo cual ha provocado el bloqueo de esta carretera. Hay conductores que aún se encuentran circulando, a pesar de que las autoridades han indicado que no haya circulación en esta zona, pero hay quienes se arriesgan, incluso motocicletas, hemos visto motociclistas que han estado circulando por esta zona, pero las recomendaciones de las autoridades de seguridad es que no se cruce por este paso provisional, porque implica un gran riesgo. Esta información tenemos hasta este momento, no se tiene determinada la hora en que se vuelva a rehabilitar normalmente el tráfico, pero nosotros nos quedaremos acá para tenerles al tanto de todo lo que suceda. Esta es toda la información, amigos en el estudio, regreso a La Señal.